¿Quién te dijo que necesitas maquillaje? Si está de más poner los filtros a un paisaje ¿Qué te hace falta? Dime tú, si brillas en la multitud ¿Cuál fue el pendejo que te acompañó? Máñez que te da una reina, mírate bien Que hasta el espejo se sorprende cuando te ve Máñez que te da una reina, mírate bien El que te dijo que era suave, es porque ella se goza a ver ¿Quién te dijo que necesitas maquillaje? Si está de más poner los filtros a un paisaje ¿Qué te hace falta? ¿Qué te dijo tú? Si brillas en la multitud ¿Cuál fue el pendejo que te acompañó? Máñez que te da una reina, mírate bien Que hasta el espejo se sorprende cuando te ve Máñez que te da una reina, mírate bien El que te dijo que era suave, es porque ella se goza a ver ¿Qué te dijo?